Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama que vamos a ver hacia las próximas horas. La región presenta algo de nubosidad, inclusive podríamos ver en el estado algunas precipitaciones a lo largo de este jueves. Yo le tengo el pronóstico preciso y le cuento que en Loreto alguna lluvia es la temperatura por los 23. También en Río Grande podríamos ver precipitaciones para este jueves. Mi previsión aquí para nosotros en la capital es que la temperatura estará en los 19 como máxima luego de un amanecer en los 7. Hacia el viernes se despeja bastante y vamos a iniciar la próxima semana alrededor de los 20 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!